¿Llega la mañana? Sí, ¿verdad que sí? Es promesa de Dios, está cumplida. Se lo dijo a Noé. Así como te lo dice a ti días tras días. Y ahí no hay condiciones. A Noé no le puso condiciones el Señor. Era una promesa que iba a pasar de generación en generación. Y hoy día tenemos esa promesa. Alabados en nombre de Jesús. Jesús, en la actualidad, como le dije, siempre estamos planificando. Esta promesa se hace en realidad, claro que sí. Si nosotros planificamos todo en nuestras vidas, de acuerdo al propósito de Dios en tu vida, esa promesa va a estar. Pero si hay propósito tuyo, tú nunca ves la promesa. Y decir, ¿qué es lo que está pasando? Que la promesa viene de Dios. Y Él la hace cuando Él quiera, a donde Él quiera, con que Él quiera. Pero tú lo único que tienes que hacer es tomar esa promesa en tu puño. Hacerla tuya. Amarla, besarla todos los días. Acariciarla. Traerla a tu vida. Y llenar tu corazón de ella. Cuando yo declaro una promesa sobre un creyente, La actitud del creyente debe ser una actitud de plena confianza. Seguridad. Y fe infinita, sin importar las circunstancias que tú veas. ¿Tú crees que si yo viera las circunstancias que está pasando en mi familia ahora, yo estuviera aquí predicándole a ustedes? No. Yo no estuviera aquí. La circunstancia me dice que son otras. Pero hay algo que me encanta del Señor. Que cuando tú estás en el desierto, es donde Él se glorifica. Cuando tú estás en el desierto, es cuando tú más depende de Él. Cuando tú estás en el desierto, es cuando tú creces. Cuando tú estás en el desierto, es cuando tú avanzas. Ahora, el pueblo de Israel no avanzó. Hasta que no se vio en el desierto, dependiendo de Dios. Por eso, ahí es donde Dios se glorifica. En ese desierto. Dile a tu hermano, gracias por el desierto que estoy pasando. Gracias por la prueba. Porque eso es para crecimiento mío, y de mi familia, y de los míos. Dale gracias por esas bendiciones. Alabado sea y glorificado el nombre de Jesús. Santo Señor. Hay situaciones que estamos atravesando. Tenemos que ponernos de acuerdo con la palabra de Dios. Que declara en nosotros. Y toma una actitud como la que tomó María. María tomó una actitud de fe. Cuando de repente, se le apareció el ángel Gabriel. Y le dice en Lucas 1.38. He aquí la sierva, le dice ella. He aquí la sierva del Señor. Tomó una actitud. Ya le había dicho, si ustedes leen más antes o después. En Lucas 1.38. Dice aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu voluntad. Cuando llega una prueba en tu vida. O llega algo, o el Señor te ofrece. O te dice que tu promesa está vigente. Y que Él la va a cumplir en tu vida. Dile Señor, amén. Hágase tu voluntad. Aquí estoy. Señor, yo soy tu sierva. Haz de mí lo que tú quieras. Hace ya miles de años. Dios escogió un hombre para pactar. Y todavía esas promesas tienen poder hoy día. Están vigentes en ti. Y en mí. Y para todo aquel. Que tiene la certeza. La perseverancia. De esperar. Y la firme convicción. De que esas promesas. Están. En tus manos. Visualiza la promesa. Declara la día y día tras días. Haz la tuya. Confía en el que te dio la promesa. En Génesis 12.3. A mí me encanta andar la Biblia. Porque la palabra de Dios. Y si no la conocemos. ¿Cómo podemos nosotros saber. Qué es lo que quiere Dios en nuestras vidas. Él declara a Abraham. Y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre. Y será bendición. Y serán bendita en ti. Toda. Todas. Las familias. Las familias. Las familias. De la tierra. Cuando él te dice la promesa. No preguntes. No te crees. No dudes. Solo cree en él. Espera en él. Y vive. Para él. Hay personas. Hay personas. Conozco una persona cristiana. Que me ha dicho. Pero. Alguien me dijo hoy. En el culto. Que fue maravilloso. Que el Señor. Me iba a bendecir. Me iba a prosperar. Pero ya. Eso me lo habían dicho. Tres. Cuatro. Cinco veces. Y yo no veo. Esa promesa. Esa bendición. Claro. Tú no estás creyendo. ¿Cómo va a llegar la promesa. A ti. Hermano. Declara ahora. Ahí donde tú estás sentado. Y donde quiera que tú vayas. Y dile a quien está a tu lado. Tú eres heredero. De esas promesas. Gálatas 3.29 declara. Apoyando esas palabras. Si vosotros sois de Cristo. Ciertamente el linaje de Abraham sois. Y el heredero. Según las promesas. Lo que Dios le prometió a Abraham. Ha seguido. Rodando de generación en generación. Y tú eres hijo. De Cristo. Y eres del linaje de Abraham. Entonces la promesa es para ti. Hermanos hermosos. Quiero decirte. Que tú eres una semilla de bendición. Para otro que necesites. Tú puedes declarar. En otras personas. Luz. Y vas a venir luz. Fe. Esperanza. Amor. Salud. Alimento. Confianza. Paz. Vansedumbre. Benignidad. Seguridad. Y unidad. Pero tú crees que eso puede pasar en la vida tuya. Pues si tú crees que no puede pasar en tu vida. ¿Cómo tú se lo puedes dar a otros? Es imposible. Para entender mejor sobre las promesas de Dios. Tenemos que tener presente. Que las promesas de Dios no están basadas. En las circunstancias que yo dije ahorita. Que nosotros vivimos. Y apagaron la luz de la casa. Porque no podía apagarla. Sigue adorando. Poderoso mi rey. Te van a sacar de tu trabajo. Sigue adorando. Bendice. Glorifícalo. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Santo. El esposo dice que se va. Glorifica al Señor. Gloria a Dios. La esposa dice. Estoy cansado de ti. Y ya. No puedo más. Me voy. No importa. Sigue adorando. Santo. Está enfermo. Te dicen que mañana te va a morir. Sigue alabándolo. Glorifícalo. Porque si te queda. Vive para él. Y si te va. Te va con él. Alabados en el nombre de Jesús. No están fundamentadas en las debilidades humanas. Esas promesas no se basan en nuestros errores. No están sujetas a religiosidad. Porque hay muchos religiosos. Las promesas no están fundamentadas ahí. He visto religiosos que han estado por muchos años con su religiosidad. Y por eso las promesas de Dios no han venido a su vida. Tienes que saber el secreto para que venga a tu vida. Yo te lo voy a decir casi ya. Dicen. No se basan en nuestros caprichos y deseos. Sino que están fundamentadas en la fe de Dios. Por eso cuando el pastor hablaba ahorita. Yo le dije. Va. A decir ciertas cosas que también me toca a mí. Están basadas sobre la promesa de Dios. Y sobre la justicia de Dios. Que es por la fe. Que está. En nosotros. Nosotros. ¿Cómo tú vas a agarrar las promesas si no hay fe? Alabados si puede. Alabados si el nombre de Jesús. Los grandes pactos que el Señor ha hecho a través de la historia. Han sido para beneficiar a qué? Al hombre. Pero el más poderoso de todos los pactos. Está formado. O forjado. Por Jesucristo. Que es el nuevo pacto para salvación. ¿Qué? Eterna. Solo tiene que declarar las palabras. Que están en Romano 10.9. Dice. Confesale con tu boca. Que Jesús. Es el Señor. Y creyere en tu corazón. Que Dios le levantó de los muertos. ¿Qué dice la palabra? ¿Será salvo? Tú y tu corazón. Aleluya. Esa fue. La promesa. Más poderosa. Todas. En el Señor han sido poderosas. Pero esa ha sido la más grande. Porque hoy. Tú y yo. Podemos decir. Que estamos salvos. En Cristo Jesús. Por esa. Por esa promesa. Del Señor para nosotros. Dando a su Hijo único. Para que todo aquel que creyera. No se pierda. Más tenga vida. Eterna. Amén. Alabado y glorificado. Si el nombre de Dios. Quiero simplificarle algunos términos. Pero primero. Quiero decirle que Reo 8.6. Dice. Refiriéndose al pacto de Jesús. Pero tanto mejor ministerio. Es el suyo. Cuando es mediador. De un mejor pacto. Establecido. Sobre. Mejores. Promisas. Gloria a Dios. O sea. O sea que nosotros tenemos ahora mejores promesas. Hay un nuevo pacto. Que Cristo Jesús. Solamente tiene que confesarlo. Creer en Él. Buscarle. En Espíritu y en verdad. Y las promesas son mejores en nuestras vidas. Gloria a Dios. Es necesario que sepas. Que todo. Lo que necesite. O necesitamos para vivir. Está ahí. Cerca de ti. Y de mí. Porque ya. No ha sido dado. Está disponible. La promesa de Dios está disponible para ti. Pero tú la conoces. Los alimentos. Es una promesa de Dios. Está ahí en Génesis. No le voy a explicar. Porque tomaríamos mucho tiempo. Pero léanse a Génesis al principio. ¿Por qué está fundamentado la creación del mundo? Por la palabra de Dios. ¿Y la palabra de Dios qué es? Promesa de Dios. Promesa de Dios. Para ti y para mí. De Dios. Aleluya. Alabado Dios. Gracias. Ahora. Depende de ti. Para ser. Alcanzada esas promesas. Depende de ti. Dile a tu lado. Depende de ti. Depende de ti. Ah. A. Necesitamos conocer a Dios. Conocemos a Dios. Y sus principios. Para nosotros poder conocer sus promesas. B. Proclamar constantemente. Constantemente las promesas ya vividas. Vivirla. Desearla. Atesorarla. Ir detrás de ella. Accionar por ella. Creer. Visualizarla. Imaginártela. Y será un hecho. Gloria a Dios. Y te lo demuestro con la palabra. Yo le decía ahorita a mi esposa. No, pero la palabra de Dios lo coge los motivadores. Para motivar a la gente. Y todo sale de ahí. A que ser. Todo sale de ahí. Lo primero que dice el Señor es. Pide. Que pide. Dice Santiago 1.6.8. Pero pida con. Fe. No dudando nada. Porque el que duda. Es semejante a la onda del mar. Que es arrastrada. O a la onda del mar. Que es arrastrada. Por el viento. Y hecha. Echada. De una parte a otra. Hello. Pida. Pero con. Fe. Y no dudando en tu corazón. Es un poquito difícil. Pero si lo practicamos todos los días. Eso se va a hacer un hecho en tu vida. Una vez. Yo estando en mi campo. Le dije a mi padre. Ya. A los 17 años. Boté la brilla. Que trabajaba a pan. Y yo le dije. Yo no voy a mantener a mis hijos. Con lo que usted me ha mantenido a mí. Porque mi estudio. Ha podido darme. Pero yo le doy gracia. A mi Dios. Por usted. Porque para mí. Ha sido el mejor padre del mundo. Porque se ha sacrificado por nosotros. Y declaré. De aquí yo me voy. A Santiago. Yo viví en un campo en tamboril. Y declaré. Me voy a Santo Domingo. Y declaré. De ahí me voy al mundo. No tengo ni un familiar aquí. Solamente mi esposo y mis hijos. En términos de que me pudieran traer a este país. Y el Señor me trajo aquí.